Bueno, estamos con el Intendente de Noe Tinger, Ángel B. Vilacua, uno de los integrantes de este grupo de 8 intendentes que representan este ente de la Ruta Provincial Nº 2. Creo que son positivas estas reuniones, charlamos antes también con Enrique Méndez Paz, es lo que dejó aquel ente del gas y de ahí en adelante es bueno que se siga trabajando en conjunto. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, así tal cual lo decía Jorge, en realidad el ente Ruta 2 que comienza con el tema del gasoducto y después queda algunos par de años ahí sin actividad. Y bueno, en el recambio este que vino de nuevos intendentes empezamos como a desarrollar nuevamente algunas ideas y tomamos la figura del ente para trabajar en conjunto. Nos parecía que la cercanía que teníamos en las distintas localidades con realidades a veces similares, más allá de los tamaños de las localidades, podríamos empezar cosas en conjunto. Y así fue que, bueno, Kiko propuso que es alguien que viene del deporte a hacer esto de la natación, que tiene que ver con la competencia pero también con la integración, que es tos al agua y funcionó, no terminó, está funcionando muy bien. Quedan dos encuentros que es en Chilibroste y Silopélico, donde va a venir también Georgina Bardach a acompañarnos en uno de esos encuentros, en Silopélico justamente el lunes. Y a partir de eso es que nos dimos cuenta que podemos hacer muchas más cosas y salen las problemáticas. La salud es una y hoy abordamos eso. Cómo tener un trabajo articulado de red en salud dentro de estas ocho localidades, viendo las realidades que cada uno tiene, los profesionales, la aparatología, la cantidad de ambulancia y protocolizar todo eso. Así que me parece que fue un buen primer encuentro con respecto a la salud. Hay voluntad política de avanzar. Ahora hay una parte técnica, planteárselo al ministro, pidiendo acompañamiento, no solo desde económico, sino también con nuevas ideas para ver cómo abordar el tema de este trabajo en red. Y después surgen otras problemáticas más, pero también nuevas ideas, como en esto de todos al agua funcionó muy bien. Hay una idea de seguir con distintas actividades deportivas durante todo el año y todos los intendentes lo ven con buenos ojos. Así que me parece que esta articulación de Ruta 2 está dando muy buenos resultados. Yo siempre uso dos palabras, que es la generosidad y la solidaridad que hay que tener para poder abordar esto y sostener estos grupos. Si uno se quiere sacar ventaja con otro colega, empiezan los problemas. Estamos logrando eso, generosidad, solidaridad, a la hora de cuando se distribuyen los gastos que ocasionan cada una de estas tanto actividades como proyectos que hacemos. Veo que hay una madurez en ese sentido. Hay algunos que pertenecemos a distintos espacios políticos, distintas realidades y sin embargo hay madurez y eso me parece que se percibe y está dando buenos resultados. Distintos espacios políticos, inclusive en este caso distintos departamentos, porque Jordán de Zaira y Aloco de Silvio Pélico son de otros departamentos que también participan de estas reuniones. Esa es la particularidad que tenía este grupo y que creo que es lo que anunció el gobernador el sábado. Nuestros departamentos son muy largos, tienen 250 kilómetros de unión, pero el por cuenca ídico, por ruta, aborda a veces a dos departamentos o a tres departamentos como el nuestro, pero hay una cercanía que es más cerca trabajar con uno de Zaira, que es Marcos Juárez, que Viamonte, que está en el sur, en alguna temática. Y me parece que es lo que viene ahora este marco jurídico en ver cómo abordar por cercanía, aún así, con colegas de departamentos vecinos. Eso es lo que estamos haciendo en Ruta 2 con buenos resultados. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.